...al iniciarse un paro general decretado por la Federación Departamental de Trabajadores. En breves momentos el detalle de estas y otras informaciones desde el centro de noticias y a través de 24 horas. Después de un diálogo de cerca de 9 horas con los dirigentes del SUTEP, que terminó a las 2 de la madrugada de hoy, el presidente del Consejo de Ministros, Sandro Mariategui, solucionó la huelga magisterial. Al respecto, la oficina del primer ministro emitió hoy el siguiente comunicado oficial. Se pone en conocimiento de la opinión pública que el conflicto magisterial ha llegado a solución en los siguientes términos. Primero, el SUTEP levantó la huelga general indefinida decretada desde el 4 de junio. Segundo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana SUTEP ha sido inscrito en el Instituto Nacional de Administración Pública previo cambio de su denominación a la de Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana cuya sigla es también SUTEP y de acuerdo a ley. Tercero, se otorga a los docentes a partir del mes de julio del presente año 100.000 soles mensuales bajo la forma de remuneraciones especiales de trabajo altamente especializado, condiciones de trabajo de hasta el 25% y 15% respectivamente y una asignación por preparación y evaluación de clases hasta completar la suma antes mencionada. Todo ello previo a financiación de un ingreso presupuestal permanente derivado de la tributación a expedirse en uso de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República. Cuarto, los aspectos administrativos de competencia del Ministerio de Educación se solucionarán mediante negociaciones. Quinto, el gobierno confía que con la solución del conflicto magisterial se normalizarán las actividades escolares para cuyo efecto adoptarán las medidas convenientes a fin de recuperar los siete días de clases perdidos. Lima 12 de junio de 1984 Sandro Mariateguiquiape, presidente del Consejo de Ministros. Posteriormente, luego de una asamblea en la que fueron aprobados los puntos acordados el secretario general del SUTEP, Carlos Salazar Pasache informó que habían decidido terminar la paralización y que de inmediato los maestros se reintegraran a sus labores. La Asamblea Nacional de Delegados nos ha facultado para decretar el reinicio de las clases a partir del día de hoy este reinicio de las clases estaba condicionado a la entrega de la resolución de reconocimiento del SUTEP. El premier Sandro Mariategui nos ha hecho entrega de la resolución directoral número 01184 por el cual se inscribe en el registro de sindicatos de servidores públicos al Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú. Y por otro lado, aquí tenemos también un comunicado firmado por el premier Sandro Mariategui a través del cual se nos otorga un aumento de 100.000 soles. Hemos conseguido también la solución a otros 15 puntos de nuestro pliego de reclamos pero los fundamentales son el reconocimiento del sindicato el aumento de 100.000 soles y el nombramiento de más de 32.000 maestros que se encontraban en calidad de contratados. En cuanto a la paralización de los trabajadores del sector público especialmente de los que prestan servicio en la recaudación de rentas públicas se informó hoy que el próximo viernes durante el Consejo de Ministros se aprobará un decreto supremo que contempla drásticas sanciones contra los huelguistas. La agencia oficial andina señaló que entre ellas figura la que ordena pasar a disposición del INAP a los huelguistas mientras se decida su situación en el juicio administrativo correspondiente. Este proyecto se basa en la constitución que señala que el presidente puede dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. Entre tanto, piquetes de huelguistas del sector público realizaron hoy varias marchas callejeras y manifestaciones reclamando solución a sus demandas. En varios puntos la policía tuvo que intervenir para dispersarlos tal como ocurrió en las inmediaciones de la plaza de armas. En el Ministerio de Economía los huelguistas arrojaron agua desde los pisos altos del edificio a los policías que también les lanzaron zorros de agua con el camión conocido como Rochabús. La inquietud se también les denunciamos para que la gente se desplazó en la plaza de armas. Las imágenes sonenistas de la playa Te las comienzas sonenistas de la playa como Rochabús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta noche el presidente de la UNDE hizo un llamado a los huelguistas del sector público para que depongan su actitud y eviten ser objeto de las sanciones que se aprobarán el próximo viernes. Dijo que el gobierno será enérgico. Esta tarde ya definitivamente se ha solucionado. El primer ministro y el ministro de Educación han estado sumamente activos, han trabajado por la noche y me felicito de que ese conflicto haya llegado a buen término. Ahora quiero hacer un llamado a los trabajadores, a los empleados públicos, que en algún número todavía mantienen una actitud de huelga y especialmente a los que están encargados de la recaudación de rentas públicas, y entre ellos los de aduanas. Ellos deben tener conciencia de que cada día las obligaciones del gobierno en cuanto a pagos se acrecentan. Entonces debe acrecentarse también la recaudación. Pero en vez de eso hay una interrupción de la recaudación. Ya hemos informado sobre las medidas que se van a tomar, que van a ser evidentemente drásticas, de manera que hago un llamado para que ellas no sean necesarias. Los recaudadores del Estado, sea en el ámbito aduanero o en el ámbito de economía y finanzas, tienen un doble deber con el país. Es a través de ellos que vamos a poder solucionar estas huelgas. Es a través de ellos que vamos a poder hacer frente, con grandes dificultades, a las nuevas obligaciones del erario público. De manera que es obligación de ellos colaborar a que esto pueda cumplirse. Esta mañana el ministro de Justicia dijo que democracia se escribe con D, igual que de debilidad, pero que no quería decir lo mismo. ¿Usted comparte ese pensamiento? Efectivamente. Nosotros tenemos la más absoluta firmeza. Y no cabe duda que si el día viernes esta situación no está totalmente normalizada, el Consejo de Ministros tendrá que tomar medidas más grandes. De otro lado, la solución a la huelga en el Jurado Nacional de Elecciones fracasó hoy al rechazar los trabajadores un aumento de 80.000 soles ofrecido por el Ministerio de Economía, según la dirigente sindical Teresa Paz. El presidente del jurado, Domingo García Rada, dijo que la solución sigue dependiendo del Ministerio de Economía. ¿Alguna solución al problema de la huelga? No ha resuelto el gobierno en el pedido. De la economía depende de la solución. ¿Cuánto es lo que ofrece el Ministerio de Economía? No sé, todavía porque no me he hecho la cantidad exacta. Supongo cual sea, pero no puedo decirle porque le voy a reservar. Pero parece que los días transcurren, doctor, y no hay una solución. ¿Qué hago yo, pues? Si el Ministerio de Economía no resuelve el ministerio, yo no puedo ofrecer sueldo de aumento definido. Doctor, y de proseguir en los próximos días esta huelga y no hay una solución, ¿qué me lleva a adoptar el jurado? Me trae usted una bolita y qué tal yo diré. ¿Cuál es la posición de los dirigentes luego de sostenir esta reunión con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? La posición no es solamente de los dirigentes, son de todos los trabajadores que nos acoge esta entidad. Es seguir en huelga indefinida hasta que haya solución a nuestros problemas reivindicatorios como trabajadores. ¿Cuáles son los últimos planteamientos económicos? Bueno, los que les he dicho hace un momento, nos quieren ofrecer solamente 80.000 soles de aumento. Nada más. Y eso no lo podemos aceptar porque nuestros sueldos son entre 250.000 y 300.000 soles. Usted comprende, señor, que yo creo que con esos sueldos ni usted ni ninguna persona normal puede vivir. Y mientras Centacna se cumplía hoy el segundo día de una huelga general decretada por una organización que pide una serie de reclamos al gobierno, en Arequipa se inició hoy otra paralización que afectó parcialmente las actividades en esa ciudad. Así lo declaró el prefecto arequipeño Gonzalo Cornejo. La paralización decretada por la Federación de Trabajadores es aceptado desde todo punto de vista parcial. Tenemos la información de que la Cámara Sindical de Autobuses, así como el Sindicato Único de Microbuseros, está trabajando en forma normal y se han dispuesto las medidas policiales necesarias a fin de garantizar este hecho. Por otro lado, en el parque industrial hay un gran porcentaje de empresas como es Aceros Arequipa, Incatops, Laiconza, vienen trabajando. Así también Lechigloria, Citzur, el movimiento ferroviario es absolutamente normal. Hay una paralización de 24 horas del personal de empleados. Igualmente puedo decir que a nivel de Cámara de Comercio acaba de recibir el informe de que la actividad comercial en todas las ciudades se realiza en forma normal y este paro es acatado solamente por un muy reducido grupo de sectores. Por otro lado, debo indicar que hemos dispuesto que las fuerzas policiales tengan una actitud cautelante a fin de evitar alteraciones en el orden público. Se han permitido que se puedan dar algunas movilizaciones a fin de no causar realmente más problemas. Pero lo importante es que la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones e inclusive la Guardia Republicana están cautelando los derechos tanto del sector privado como del sector público a fin de que no haya ningún desmán que malogre la tranquilidad que actualmente reina en Arequipa. Una comisión especial de la Dirección de Penales viajó hoy a Chimbote para investigar los detalles de la fuga de 11 delincuentes de alta peligrosidad ocurrida en la mañana de ayer. El ministro de Justicia Max Arias Schreiber dijo que la fuga se debió a las serias deficiencias del sistema carcelario. El país sufre de una crisis dentro del sistema penitenciario. Los locales no son suficientemente seguros. Se están haciendo toda clase de esfuerzos para readaptarlos pero naturalmente esos esfuerzos no son suficientes. evidentemente que se producen fugas y se van a seguir produciendo. Pero he dicho muchas veces que esto no solamente se presenta en el Perú, en otras partes del mundo y aún en las cárceles más seguras también hay fugas. De manera que yo le diría a los señores periodistas que no le den tanta importancia. ¿Tiene importancia? Por la frecuencia, señor presidente. Bueno, desgraciadamente pues estamos frente a una realidad que no podemos ignorarla y es que hay una deficiencia estructural que hasta ahora no puede ser resuelta y que requiere algún tiempo. En la segunda parte del programa tendremos imágenes y declaraciones exclusivas de Edén Pastora, el comandante cero mostrando las heridas recibidas en el atentado que sufrió recientemente. Ya volvemos. El Fondo Monetario Internacional trata hoy de evitar una confrontación con la Argentina que pudiera crear una sacudida bancaria o sentar precedentes capaces de alterar el papel del fondo en la administración de las finanzas mundiales. Funcionarios del Fondo Monetario guardaron silencio sobre la carta en que Argentina señala la estrategia que está dispuesta a seguir en lugar del severo programa de austeridad que recomienda el secretario de la entidad como precio para su cooperación en el reordenamiento de la deuda externa argentina estimada en 46.500 millones de dólares. Fuentes relacionadas con el Fondo Monetario Internacional calificaron de inadmisible la propuesta del gobierno de Raúl Alfonsín porque los medios financieros consideran que sería crear un precedente que está fuera del marco de la política de ajuste del fondo y sentar un antecedente de discriminación. El secretario del Tesoro Norteamericano Donald Reagan expresó sin embargo que cree que es posible un acuerdo presumiblemente para el 30 de junio. La fecha corresponde a los nuevos vencimientos de la Argentina ante la banca privada norteamericana que aparentemente preocupan más a Reagan que el vencimiento de la garantía del crédito de rescate por 300 millones de dólares facilitado a Argentina en el mes de marzo. Entre tanto Bolivia está dispuesta a negociar nuevas condiciones para cumplir sus compromisos con la banca privada internacional pese a haber suspendido temporalmente sus pagos según el ministro de finanzas boliviano Oscar Bonifaz también expresó preocupación ante la actitud que podrían asumir los otros países latinoamericanos. Componentes de un moderno laboratorio para la elaboración de clorhidrato de cocaína encontraron los efectivos de la policía de investigaciones durante una inspección ocular en la residencia del desaparecido millonario Ricardo Álvarez Calderón. Voceros policiales dijeron que fueron ubicados debidamente camuflados numerosos implementos para la elaboración de la droga. También se encontró una importante cantidad de ácido clorhídrico una balanza de precisión para el pesaje de la droga probetas, secadoras, un sellador especial para bolsas de polietileno donde se envasaba la droga. Se observó también que elementos de la PIP se aprestaban a realizar incursiones en algún lugar de Lima con relación a este sonado caso de tráfico de drogas. No se ha confirmado hasta el momento que algún familiar de Álvarez Calderón esté involucrado o haya estado detenido con relación a este caso de tráfico de drogas y por el juez, doctor Luis Molero. ¿Cuál es el análisis que ha realizado el tercero juzgado de instrucción en el caso de Ricardo Álvarez Calderón hasta el momento? La intervención del juzgado en las diligencias preliminares comienzan a petición escrita del Departamento de Homicidios porque pone a mi conocimiento sobre la muerte accidental de Ricardo Álvarez Calderón. Por lo demás, se ha puesto a disposición del Departamento de Homicidios y Narcóticos para su investigación. ¿Se encontró droga también, señor? Sí, se encontró droga. ¿Y qué es lo que está esperando el preciado juzgado para iniciar el proceso? El tercero juzgado de instrucción a mi cargo espera que el Ministerio Público formule su denuncia. Un segundo periodista no identificado ha sido vinculado al atentado contra el líder rebelde nicaragüense Edén Pastora, según un vocero de la oficina que conduce la investigación en Costa Rica. El principal sospechoso sigue siendo un individuo que portaba el pasaporte a nombre de Hank O'Hanson, quien abandonó Costa Rica un día después del atentado. Ayer Pastora ofreció una conferencia de prensa en la Clínica Metropolitana de Caracas donde se recupera de las heridas sufridas en dicho atentado. Allí dijo que está dispuesto a abandonar la lucha si Nicaragua se democratiza. Allí las declaraciones de Pastora mostrando en el rostro las cicatrices de las lesiones. Hubiera preferido ser la única víctima antes que hubieran sido estas inocentes compañeros periodistas de los perros y norteamericanos y norteamericanos vivamente. Si no queda otra alternativa regreso a la montaña. Pero, pero, si hay un proyecto para democratizar la oposición y que esta democratización de la oposición garantice la democratización del gobierno en Nicaragua yo paro la guerra. O sea, pues, paro lo que está de mi parte. Un guardia republicano murió accidentalmente hoy al disparársele el arma que manipulaba. El accidente ocurrió en el puente de Chajo a 14 kilómetros de la carretera Aguanta según informa nuestro corresponsal Mario Cueto Cárdenas. Desde Ayacucho para el Centro Noticias en esta zona las fuerzas policiales continuaban con el santo sobre las espaldas. Anoche en la localidad de Chajo a 14 kilómetros de la carretera hacia Aguanta un guardia republicano que prestaba servicios en el destacamento del puente Chajo mereció recibir un impacto de bala cuando al parecer maniobraba su arma. Sus restos fueron trasladados esta mañana a la capital de la república en un vuelo comercial. La jefatura de la guardia republicana y el comando guardaban absoluto del metismo. Mientras tanto esta noche en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga los miembros de la asamblea universitaria eligieron a las nuevas autoridades de la tricentenaria casa de estudios en cumplimiento de la ley de bases del sistema de la universidad peruana y de los estatutos internos. Fue ungido como rector el ingeniero agrónomo José Castañeda Bazán con 28 de los 50 votos de los asambleístas de los cuales 33 docentes y 17 estudiantes. Informó Mario Cueto Cárdenas Centro de Atencias Inmediatamente tenemos una síntesis del panorama internacional. Estados Unidos reconoció hoy que las importaciones acereras han dañado seriamente su producción nacional por lo que hoy trascendió en Washington que el gobierno adoptaría medidas proteccionistas contra la importación de acero de otros países. Un ex miembro de la Junta Militar chilena Gustavo Lee general de aviación en retiro afirmó que el presidente Finochet es de una ambición ilimitada y que no aceptará un retorno a la democracia sin embargo dijo que no llegará hasta 1989. En La Habana Cuba 8 de los 16 asilados en la embajada de Venezuela desde hace 5 años abandonaron voluntariamente la serie diplomática ello es el resultado de 9 meses de intensas negociaciones entre ambos países. Los líderes de las naciones socialistas iniciaron hoy en Moscú una conferencia cumbre económica cuyo tema principal se centrará en el desarrollo de una tecnología moderna para liberarse de su dependencia de Occidente. Centenares de delegados boicotearon el discurso del presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge en la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra por su decisión de trasladar su embajada de Israel a Jerusalén. El director del diario El Comercio Alejandro Miro Quesada dijo hoy en Ginebra que la creación de una agencia informativa en América Latina con ayuda de la UNESCO atenta contra la libertad de expresión soporte de nuestro sistema democrático. La prueba exitosa de un misil antimisil en Estados Unidos provocó la reacción de Moscú que afirmó que a pesar de todo es imposible que Estados Unidos obtenga superioridad militar sobre la Unión Soviética. Fueron reajustados hoy los precios de venta de la leche descremada en polvo importada y la grasa anidra de leche importada. Aquí un informe al respecto. La leche descremada en polvo importada lo mismo que la grasa anidra de leche importada sufrieron un reajuste en sus precios de venta a partir de hoy. Por resolución ministerial se autoriza a ENSI Empresa Nacional de Comercialización de Insumos a incrementar el precio de los insumos lácteos importados de acuerdo al reajuste de precios efectuado en coordinación correspondiente con el Ministerio de Agricultura pero hoy todavía hemos encontrado que la bolsita de leche ENSI en polvo con un contenido neto aproximado a 110 gramos que equivale a un litro de leche conserva su precio de 500 soles Hoy 12 de junio de 1984 la cotización del dólar fue la siguiente compra 3211 soles 56 centavos venta 3227 soles 62 centavos en ambos casos sube 720 desde ayer tenemos la cotización del dólar certificado compra 3243 soles sube 3 venta 3365 soles sube 4 el Papa llegó hoy a Suiza para una visita pastoral de 6 días retornamos con la noticia en un momento una visita de 6 días a Suiza se reunió con dirigentes protestantes para reafirmar su compromiso por la unidad entre los cristianos que trata de su 22º viaje al extranjero en los 4 años y medio de papado un importante viaje planificado a Suiza hace 3 años tuvo que ser cancelado debido al atentado que sufrió en mayo de 1981 el Papa inició su visita pastoral en Zürich ciudad predominantemente protestante donde fue recibido por una delegación de obispos suizos después de la ceremonia de bienvenida el Papa se dirigió en avión a Lugano localidad mayoritariamente católica donde celebró una misa al aire libre ante una multitud de 25.000 personas en un estadio local en todos los lugares se observó estrictas medidas de seguridad más tarde el Santo Padre viajó a Ginebra en donde se presentó ante el Consejo Mundial de las Iglesias con una enérgica defensa de la autoridad papal ante los representantes de 301 comunidades ortodoxas anglicanas protestantes y otras el Papa admitió la existencia de diferencias frecuentes entre católicos y protestantes pero reiteró que el empeño de la Iglesia Católica es el movimiento ecuménico y es irreversible mientras tanto el Vaticano calificó hoy de hipótesis fantasiosa y absurda la teoría de un libro que afirma que el Papa Juan Pablo I fue envenenado por la logia amazónica propaganda 2 el libro titulado En nombre de Dios escrito por David Valof sostiene que Juan Pablo I que murió apenas 33 días después de ser elegido Papa fue envenenado para evitar que destituyera al arzobispo norteamericano Paul Marcinskons de su cargo de presidente del Instituto de Obras Religiosas en el Banco del Vaticano el libro sostiene que la logia propaganda 2 envenenó al Papa con una sobredosis de la droga que se utiliza para pacientes que sufren afecciones cardíacas y señala que no se realizó una autopsia para determinar la causa de la muerte el presidente argentino Raúl Alfonsín dijo hoy en un discurso ante el Parlamento Español que los argentinos nunca más volverán a sufrir una dictadura militar Alfonsín se refirió al estado de derecho que hoy rige en Argentina y defendió el empleo de la prudencia política al enjuiciar a los responsables de los abusos ocurridos en su país en los últimos años el presidente argentino acusó indirectamente a Estados Unidos y la Unión Soviética por intervenir en Centroamérica y dijo que Argentina está firmemente colocada entre los países no alineados Alfonsín se reunió con el primer ministro Felipe González y calificó su conversación de extraordinariamente buena medio centenar de viviendas agrupadas en un pequeño conjunto habitacional se levantarán en breve en la virreinal Alameda de los descansos con una inversión de 3.000 millones de soles dijo el ministro de vivienda Javier Velarde Aspillaga anunció también que se ampliará el plazo de inscripción para el conjunto habitacional de Limatambo ¿se va a ampliar el plazo de inscripciones para Limatambo? bueno lamentablemente no porque nosotros tenemos también un esquema muy ajustado tenemos un cronograma muy ajustado porque ya hay algo así como 120.000 o 130.000 inscritos fuera del magisterio y después de esto ya se va a abrir la inscripción de Santa Rosa de la tercera etapa que son 824 unidades de vivienda inmediatamente después la tercera etapa de de San Borja o sea que no podemos ya irnos retrasando porque nos crearía todo un desarreglo en los cronogramas en el cronograma que nosotros nos fijamos como acabamos de apreciar el ministro de vivienda anunció que no se ampliará el plazo de inscripción para el conjunto habitacional de Lima Tambo gran alegría causó en Ancash la noticia de la ampliación de la red de transmisión de Panamericana Televisión en Guaraz y 8 estaciones repetidoras ubicadas en diferentes puntos de ese departamento según informa nuestro corresponsal Fernando Granda Benítez para el centro de noticias se informa Fernando Granda Benítez gran algarabía causado en los pobladores del departamento de Ancash con motivo de haberse ampliado a Panamericana Televisión con una estación retransmisora en Guaraz y 8 estaciones repetidoras ubicadas en las provincias de Carguaz Caraz Corongo Ciguas Pomabamba Casma San Jacinto y Rumicruz mediante resolución suprema número 05984 de fecha 8 de junio refrendada por el presidente de la república ministro de transportes y comunicaciones y el jefe del sistema nacional la señal de Panamericana Televisión permitirá cubrir todos los pueblos del callejón de Guaylas y callejón de Conchujo desde Guaraz Fernando Granda Benítez centro de noticias en 24 horas tenemos un rápido recuento de los sucesos nacionales el ministerio de marina informó hoy en un comunicado que en un operativo conjunto con la dirección de capitanías se rescató el pasado 9 de junio la embarcación pesquera Melchorita que se hallaba al garete entre la zona del Callao y Guacho el ministro de transportes Carlos Pesana acusó hoy al alcalde de Arequipa de violar la ley presupuestal al cobrar por cuenta del municipio el peaje por la variante de Uchumayo de cuyas garitas se apoderó sorpresivamente el domingo por la noche hoy quedó instalada una comisión mixta integrada por autoridades y trabajadores del ministerio de salud que elaborará el mecanismo para aplicar la nueva escala de sueldos aprobada por el portafolio que va de 300.000 soles como mínimo a 720.000 como máximo el presidente del Banco Industrial del Perú Alberto Conroy Mena aseguró que en los últimos cuatro años esa entidad bancaria ha posibilitado la creación de 180.000 puestos de trabajo Merced a su amplio apoyo a la pequeña y mediana empresa la señora María Luisa Mendoza de 56 años empleada de la compañía estadounidense Eastern Airlines murió hoy en el aeropuerto internacional Jorge Chávez víctima de un paro cardíaco cuando subía al segundo piso del aeropuerto las candidatas a Miss Sudamérica visitaron hoy el Museo de Oro del Perú que fue digno marco de la belleza de todas ellas pasado mañana en el teatro Amauta se llevará a cabo el concurso que ungirá a una de ellas como la más bella de Sudamérica ahora acompañémoslas en su visita al Museo de Oro hoy las bellas candidatas al concurso Miss Sudamérica visitaron varios lugares de nuestra capital entre los que no podía faltar el Museo de Oro aquí la belleza de Miss Colombia Susana Calda y la noche Miss Paraguay Elena Ortiz Alegretti Miss Argentina Leila Elizabeth Aydar y Miss Perú Fiorella Ferrari Iglesias también estuvieron en el Museo de Oro el próximo jueves 14 en el teatro Amauta una de estas bellezas latinoamericanas será escogida Miss Sudamérica programa que será transmitido por Panamericana Televisión el J-14 en la Mauta la misma noche que se elija a Miss Sudamérica también se primerá el mejor traje típico de sus países de origen que lucirán las representantes en esta vista Miss Chile Karol Juan 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 y como es tradicional en estos concursos las mismas chicas elegirán entre ellas a la señorita simpatía aquí en las instalaciones del Museo de Oro Miss Venezuela Carmen Moria Montiel destacamos que la actual Miss Sudamérica 83 es también de Venezuela Paola Ruggiero en esta vista Ana Elisa Flores Cruz Miss Brasil Carol Banque Niñoz Miss Chile Leonor González Vallejo Miss Ecuador todas dignas aspirantes al título de Miss Sudamérica y por qué no Miss Universo también El Banco de Crédito del Perú comprará el Valencia Bank de California por una suma de 36 mil millones de soles más detalles en un momento El vicepresidente ejecutivo del Banco de Crédito del Perú Juan Francisco Raffo confirmó hoy que esta entidad comprará el Valencia Bank con sede en el condado de Orange en California cuyos accionistas han aprobado la operación Raffo dijo hoy que para finalizar la operación falta sólo la aprobación de las autoridades estatales y federales de Estados Unidos la misma que debe producirse a fines de este año La totalidad de las acciones del Valencia Bank ascienden a los 11 mil millones 683 mil dólares según dijo el director gerente del Banco de Crédito del Perú El regidor pepecista Ernesto Blume Fortini criticó al alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán de haber utilizado la huelga magisterial con fines políticos y electoreros El problema que atravesa el magisterio nacional pero esto no significa que se utilice políticamente y con fines electoreros el cargo de alcalde de Lima para inmiscuirse en cuestiones ajenas al acontecer municipal y tratar de utilizar esto como una bandera política nosotros evidentemente censuramos esta actitud del alcalde que ha tratado de utilizar su condición de alcalde de Lima para aparecer ahora como el gran hacedor de un triunfo que es un triunfo de todo el magisterio nacional una explicación que pide la ciudadanía es como siendo ustedes minoría pretenden crear en Lima una especie de distrito provincial bueno porque no hay que olvidar que el distrito del cercado es el distrito más grande de toda la capital es además un distrito muy importante porque en él hay una gran población tanto población que vive en el distrito del cercado cuanto que trabaje en el distrito del cercado el gabinete libanés obtuvo hoy un voto de confianza en el parlamento luego que los choques entre facciones rivales causaron la muerte a 93 personas en los peores enfrentamientos en cuatro meses en Beirut las facciones cristianas y musulmanas se acusaron mutuamente de haber iniciado los choques con la esperanza de influir en el resultado de la votación en los combates otras 328 personas resultaron heridas al ser alcanzadas por el fuego de artillería el parlamento de Líbano concedió poderes especiales al gabinete del primer ministro Rashid Karami mediante los cuales podrá gobernar por decreto durante nueve meses Karami expresó que esta es la última oportunidad para poner fin a la guerra civil una antigüedad de 200 años tienen las acuarelas de la colección Martínez Campañón que recientemente fueron recuperadas por el banco continental en una subasta en Estados Unidos y hoy fueron mostradas al periodismo estas pinturas fueron hechas por encargo por el obispo Martínez de Compañón quien recorrió su diócesis la diócesis de Trujillo la recorrió entre 1794 y 1798 la diócesis de Trujillo abarcaba en esa época por el norte desde Tumbes por el sur hasta Huaraz y por la sierra abarcaba Cajamarca Chachapoyas y parte de la selva Tarapoto por eso que se ven aquí aves de la costa aves de la sierra y aves de la selva ¿en qué circunstancias estuvo conocimiento de estas acuarelas? la existencia histórica de ellas ya ha sido conocida pero de estos dos álbumes a raíz de un cable internacional el diario El Comercio dio el aviso de que estaban en subasta y inmediatamente se originó una corriente de opinión pública tanto en Lima como en Trujillo a las cuales el Banco Continental se unió a ellas y dio instrucciones a un banco corresponsal para que participara un funcionario peruano de ese banco en la subasta como si fuera una persona natural independiente que quería adquirirlas para él estas obras de arte un gran número de delegaciones extranjeras asistirá mañana a los funerales del secretario del partido comunista italiano Enrico Berlinguer mientras continuaba el desfile incesante ante el féretro del político Berlinguer murió ayer en Padua a la edad de 62 años cuatro días después de sufrir un ataque de apoplejía su cuerpo fue colocado en un catafalco rodeado de flores y escoltado por funcionarios del partido comunista italiano Una hora más tarde miles de personas formaron una larga fila para rendir su último homenaje al líder desaparecido tendencias especiales y autobuses trasladarán a Roma a personas de diversas ciudades italianas que deseen estar presentes en el entierro de Berlinguer en el cementerio de Verano El senador populista por el callao Jaime Schenefus aseguró hoy que en la próxima legislatura se promulgará la ley del canon portuario que permitirá recibir a la provincia constitucional ingresos por 55 mil millones de soles anuales El parlamentario señaló que dichas rentas estarían constituidas por el 10% de los ingresos de aduana por exportaciones e importaciones y cuya administración correspondería a la Corporación de Desarrollo del Callao y al Consejo Provincial Jaime Schenefus dijo que las nuevas rentas permitirán ejecutar las importantes obras cuyos estudios ya están listos agregó que esperaba que la ley sea promulgada por el presidente el 20 de agosto día de la provincia constitucional del Callao La preselección nacional de fútbol reinició hoy sus entrenamientos con miras al encuentro que sostendrá este jueves en el Estadio Nacional frente al equipo de Argentinos Juniors El entrenamiento de hoy se realizó esta tarde en la cancha auxiliar del Estadio de Alianza Lima duró poco menos de una hora y media asistieron casi todos los jugadores convocados con excepción de José Velázquez quien se encuentra lesionado al igual que Casanova El entrenador Moisés Barak tiene previsto de limiar mañana el equipo que saldrá a la cancha a jugar con el cuadro argentino es posible que en el equipo nacional esté jugando el internacional Jerónimo Patrulla Barbadillo Así termina otra jornada de 24 horas desde el centro de noticias gracias buenas noches Panamericana Televisión presentó desde el centro de noticias 24 horas En todo el Perú simultáneamente Panamericana Televisión